Mi queridísima gente, ahora les voy a enseñar cómo se pone la goma de atrás también Empezamos flojando el aro Sigan bien Mojamos la otra puerta Sigan viendo Aquí el simple no tiene lo que se llama la agarradera Tú el simple lo sacas así muy fácil, hace la goma para arriba Y volvemos a igual, miren Solamente hay que hacerle así un poco para arriba A la goma, miren, ustedes ven cómo la goma se mueve, miren Ustedes ven, cuando la goma hace eso, ustedes nada más le hacen para los lados Y sale, miren Sigan viendo Ahora volvemos aquí, siempre nos tenemos que fijar en el dibujo, miren El dibujo Hay el dibujo que está para atrás Que siempre hay que ponerlo cuando la bicicleta está dobla Está volteada El dibujo se le pone para atrás A la goma, así que le entramos la goma Sigan viendo Sigan viendo La sacamos por la orilla Procedemos a sacar el tubo de la caja Mi gente, recuerden que al tubo nuevo siempre hay que echarle Estoy grabando un vid Siempre hay que Siempre hay que echarle un poquito de aire Hay que echarle un poquito de aire al tubo siempre Para que no quede adentro envuelto como le dije ahorita Procedemos a echarle aire Mi gente, y mil disculpas mi gente porque en realidad estoy grabando el video solo Y sé que no le está saliendo de lo mejor Pero mi gente La fuerza de voluntad puede marcar todo Así que procedemos a entrar el tubo Sigan viendo Comenzamos a entrar solo por la orilla Para muchas personas es muy difícil entrar la goma con la mano Les digo que aprendan a entrarla con la mano Porque en realidad, en realidad Entrarla con un plano No es una buena oción, miren Es muy fácil entrarla con la mano Sigan bien 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 Y ya está adentro la goma Procedemos a entrar el aro de nuevo Lo chequeamos por si acaso tiene juego Se lo quitamos Entramos a la bicicleta Aquí se ve que el aro está quedando súper doblado Habrá que ponerle Una tuerca de refuerzo para que Mande al aro Así un poquito más para allá Para que no pegue Vamos a coger esta misma tuerca Y vamos a entrarla Del otro lado Cuando el aro te está pegando al diulado Tú puedes ponerle esta tuerca Pero hay que voltearla Mira Se la volteé y se la puse Sigan bien Sigan bien Sigan bien Oye Sigan bien Sigan bien Lo entramos aquí Le entramos al aro aquí mi gente Aquí le ponemos el simple de nuevo Que es fácil Nos pasamos por abajo Nos subimos hacia arriba Echamos al aro un poquito para atrás Lo volvamos así Sacamos la cadena de ahí Y empezamos a apretar el aro mi gente Sigan bien Sigan bien Sigan bien La hemos vuelto Y está todavía mal Porque le falta una tuerca Déjame buscar una tuerca Ah tú la viste Estaba buenísima ¿Cuándo? Sigan viendo mi gente Sigan viendo Sigan viendo Apretamos bien ¿Cuándo fue eso? Ayer Yo lo hice en vivo Yo no hice en vivo ayer Ayer Sigan viendo Sigan viendo Sigan viendo Sigan viendo Sigan viendo Sigan viendo Sigan bien Sigan bien Sigan bien, 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 recuerden yo le chequeo la pestaña siempre que le voy a echarle, le damos vuelta y el aro está doblado de que sí, ok, sigan viendo, le ponemos la cadena adelante que estaba afuera, vamos a pegarle, está bien, doblamos el burro para que no pegue y quedó excelente ahí, procedemos para la bicicleta, miren, sigan viendo, ahora me falta poner este juego de palanca, miren este juego de cricheta, el juego de cambio que lleva la bicicleta, recamos la funda, la desenredamos, sigan viendo, sigan viendo, sigan viendo, sigan viendo, aquí para proceder a quitarle esta palanca que ya está dañada, aquí estamos, está bien super duro, bien super duro acá en esa palanca de quitar sigan viendo, sigan viendo sigan viendo, ya la quité vamos hacia afuera utilizamos lo que es el juego de llave a ver si puedo aflojar aquí puedo aflojar a estos, los aritos los sacamos para afuera no lo hagan que sea con esto sigan viendo hacemos lo mismo de este lado los bajamos sigan viendo sigan viendo sigan viendo, los sacamos hacia afuera los sacamos un arito sigan viendo, sigan viendo, sigan viendo, sigan viendo, sigan viendo, sigan viendo, sigan viendo ponemos lo que es el juego de palanca este juego de palanca es un poco más bueno porque en realidad es llaveales procedemos procedemos aflojarlos antes de ponerlos sigan viendo, sigan viendo sigan viendo entramos, sigan viendo estamos de este lado sigan viendo le ponemos le ponemos los puños sigan viendo le ponemos los otros puños sigan viendo le bajamos lo que lo cambia para uno estar seguro ya chequeamos los cambios a ver si están arriba o abajo lo bajamos le ponemos le ponemos la bicicleta de este lado abajo para trabajar con ella los métodos de los cambios como bien hay este es el cable de tumba cadena este es el cable de atrás ya están todos tumbados vamos a proceder ahora a poner cables quitamos esto de aquí tengo que buscar un poco de grasa porque los cables no se montan sin grasa siempre hay que un talán que sea un poquito de grasa así que sigan viendo mi gente me disculpo de nuevo disculpenme por la grabación pero aquí me estoy grabando solo sigan viendo y volví con el aceite mi gente eche un poquito de aceite en una tapa para poder seguir con el proceso echar un poquito de aceite al cable echar un poquito de aceite al otro cable sigan viendo procedemos a entrar el primer cable sigan viendo sigan viendo sigan viendo sigan viendo sigan viendo sigan viendo es el cable de tumba cadena hay un problema los cables que lleva son directos y los que trajo las palancas no son directos pues se le vamos a quitar ya aquí de tumba cadena el cable ya que tenía vamos a tener que seguir usando el mismo forro quitamos aquí atrás también sigan viendo estamos quitando los cables de los cables quitamos esto quitamos el de tumba cadena también sigan viendo vamos a utilizar los forros de freno forros de cables de freno porque los forros que lleva son completos hay que usar forros de cables de freno pero se va a pasar el cable de freno por aquí a ver si me alcanza ponemos aquí abajo y en realidad el cable queda perfectamente bien pero hay que cortar perfectamente bien hay que cortarle un poco hay que cortarle un poco sigan viendo mi gente como lo corto si no tengo la pinza aquí lo voy a cortar con este mismo cuchillo un pedazo un pedazo como ahí lo corte con el cuchillo sigan viendo vuelven los pasos para caer ya que le corte el pedacito que le sobraba el cable que le estaba entrando eso la pone de este le entramos el cable con el cambio de tumpacadena el tumpacadena es el cambio de adelante sigan viendo como la palanca bien entramos bien aquí llevamos el cable a la caída que es aquí entramos vamos aquí sigan viendo sigan viendo y ya tenemos el primer cable pues procedemos al segundo cable vamos a sacar el cable de freno a poner segundo vamos a proceder a cortarle un pedacito igual ya lo cortamos ya lo cortamos entramos de este lado entramos el cable de los cambios de atrás sigan viendo entramos el cable de los cambios de atrás sigan viendo sigan viendo sigan viendo sigan viendo sigan sigan viendo sigan viendo sigan viendo sigan viendo sigan viendo ponemos así pasamos por aquí sigan viendo sigan viendo sigan viendo Ahora vamos a proceder a seguir hacia abajo, vamos a llegar a los cables, al tablero. Vean a ver que paso, a ver como le va a quedar y se ve que le va a quedar super bien, lo cortamos con el cuchillo, sigan bien, sigan bien, vamos para los lados para que se rompa y rompe. Entramos aquí, vean bien, pasamos por aquí, no es tan simple, a ver si está bien, entramos por aquí, nos pasamos por el muñequito de abajo, detiene, apretamos, 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 sigan bien, sigan bien, sigan bien, sigan bien, sigan bien, sigan bien. quedó flojo el carro lo flojamos de nuevo y lo jalamos lo jalamos sigan bien, sigan bien vamos al cable, ahora está bien un poquito aquí y ya terminamos de poner el cable de los cambios, ahora vamos a tratar de poner el timón bien como va de poner el timón bien, ven como está el timón el timón está muy mal puesto, todo está mal puesto ahí en el timón, así que tenemos que poner todo eso como va vamos a empezar parando el timón para parar el timón y llevarlo donde debe estar bajamos el timón y lo paramos así donde debe estar el timón debe estar ahí lo apretamos sigan bien sigan bien paramos la manecilla para llevarla a donde deberían estar ahorita sigan bien paramos la otra manecilla apretamos sigan bien paramos la otra manecilla lo único que le falta son dos cables de freno que le hacen falta vamos a ir aquí sigan viendo mi gente ya todas las partes que me faltan mi gente en realidad yo no la puedo hacer solo ya no la puedo hacer solo pero mi gente solamente les digo que en realidad yo quise mucho hacerlo el video solo aunque se me sale muy 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 difícil ya no puedo seguir haciéndole la parte como chequeándole los cambios y todo eso porque se me va a hacer demasiado difícil pero no mi gente en realidad lo quiero mucho gracias por todo y por el apoyo de verdad de corazón suscríbanse lo que no están suscritos y sigan viendo gente me dicen cómo quedé y cómo me fue sigan viendo lo quiero mucho a todos